Yo ahorita cuento que tal parece que los mercados no le entraron mucho al debate de si Trump dijo o no el absolutely en cuanto a que si le gustaría que México pague por el muro. Nuestra moneda se aprecia cerca de 1% en las ventanillas de los bancos se venden 18 pesos con 40 centavos y a la compra en 17 pesos con 60 centavos. Sin embargo, en su mensaje semanal, Sabatino, que oficialmente apareció hoy, lo adelantó un día, dijo lo siguiente a Donald Trump con respecto al Telecán, que sí va a negociar y que si no, se sale. En este mensaje Sabatino despotricó contra el TPP, contra el Acuerdo de París, en fin, pero bueno, ya sabemos cómo es el presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, la inflación en junio se ubicó en 6.31% a tasa anual, que es un nivel más alto desde diciembre de 2008, con una variación de 0.25%. El asunto no es sorprendente, dado que los banqueros centrales de Banxico advirtieron desde ayer que se encuentra cerca de tocar el techo. Bueno, quedó retratado en las minutas y es muy probable que así ocurra. De hecho, veía el subcomponente de la energía, de las tarifas energéticas autorizadas por el gobierno, es decir, las gasolinas y la electricidad, y ya tocó su techo en mayo, bajó un poquito en junio, pero es el nivel más alto desde 2003. Y bueno, la inflación general anual está en el nivel más alto desde diciembre de 2008, así que ya veremos cómo se va comportando este importante indicador. Por otro lado, y en otros temas, el gobierno de Francia anunció que para el año 2040 los coches con motores de combustión interna estarán prohibidos totalmente. Esto no quiere decir que los franceses ahora van a ir por sus baguettes patinando o en bicicleta. Más bien se convierte en un aviso para las compañías automotrices que tienen que empezar a hacer esta transición. Apenas esta semana Volvo daba a conocer que a partir de 2019 ya no hará vehículos de combustión interna. Y por supuesto están los Tesla de Elon Musk, que le van muy bien, ya inauguró una planta de baterías de litio, así que controlando e inventando el futuro. Completamente. Alguien me decía ayer, urge que se quede calvo Elon Musk para que investigue ya de manera definitiva, digamos, el remedio contra la calvicie. Sí, sí, yo creo que eso sí lo resolvería de una vez por todas. Es correcto. Gracias, mi querido Pacheco, te veo al ratito. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.